¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Un gusto saludarles, espero que estén bien el día de hoy, domingo, pues me vine a dar una vuelta por acá, ya hace algunos meses, creo yo, sembramos esta planta con mi cuñado, y bueno a él le encantan bastante las plantas, entonces sembramos esta, es una variedad, y esta es otra variedad de pitahayas, son de las pitahayas rosadas de las grandes, y ahorita voy a cortar una de estas, a ver qué tal, bueno ellos ya probaron una, yo no he probado y dicen que está muy rica, yo voy a probar ahorita, voy a quitar esta, y a ver cómo sabe, y les voy a comentar más que todo, en algunos de los videos de ahí de YouTube, observé que hay que cortarlo de forma triangular, para no dañar a la planta dice, entonces yo lo voy a cortar así, de esta manera, y ya la vamos quitando, vean ustedes el tamañón de esta pitahaya, ya está llegando a un buen punto, porque observen, ya está como que rajándose un poquito, entonces, vamos a probar, hace un momento había cortado una también, ya la tengo acá, observen ustedes, ahí tengo dos, ya las hormigas se le están subiendo, pero bueno, no importa, voy a cortar una acá, también el video que observé, lo hicieron de esta manera, bueno, no sé si me vaya a salir a mí, hay que cortarlo de esta forma, cruz, para que se pueda ya, pues, quitar la cáscara de una manera más fácil, disque fácil, vamos a probar si a mí me funciona, ya ven ustedes que los videos de YouTube, a veces no, o uno no lo sabe hacer, o realmente no funciona, vamos a ver, comentenme ustedes, cuántos de ustedes ya han probado, si funciona, si funciona, vean ustedes este color, increíble, yo no lo he probado, es la primera vez que voy a probar una pitahaya de este tamañote, observen ustedes, observen ustedes nada más, qué chulada de fruta, vamos a cortar aquí, ya cayó una hormiguita y otra hormiguita, pero no hay problema, vamos a cortar aquí, ¡ah! pura mantequilla, suave, ahorita vamos a probar qué tan, qué tan deliciosa es la, la fruta de estas tierras, está espectacular, es un color fusia intenso, observen ustedes lo jugoso que está, le voy a dar ahorita un pedazo aquí a mi camarógrafo, porque anda babiando, entonces le vamos a dar nuestro pedazo, para que lo vaya probando, comentenme ustedes si ya han probado una de estas, y de qué color es el que han probado, porque según me estaba viendo ahí, que son varias clases de diferentes colores, tonos y tamaños de esta fruta, que son varias clases de diferentes colores, que son varias clases de diferentes colores,